Samba Pará A bailar, voy guitarra Y ese lacito de tu corazón Me tiende sus amarras Y ese lacito de tu corazón Me tiende sus amarras Vueltitas para allá Te voy siguiendo Un cantorcito y un viejo violín Y una coplita al viento Un cantorcito y un viejo violín Y una coplita al viento Arriba los pañuelos En la zambita Se me hace que sobre el atardecer Vuelan dos palomitas Y ya me va enredando Tu pollerita Segundita mi alma Para bailar Están tocando Y este bombito repica el compás Mientras te voy cantando Y este bombito repica el compás Mientras te voy cantando Cuando te coronen Brillo el lucero Por eso nunca solito ha de estar Corazón guitarrero Por eso nunca solito ha de estar Corazón guitarrero Arriba los pañuelos Caminos y Sabores Córdoba Una cita con las raíces De nuestra identidad